Música Nuevamente agradecemos a los colegas de Agrofine News por la cobertura en Villa Amelia, provincia de Santa Fe. Ahora en nuestro espacio forrajero, el ingeniero agrónomo Pablo Catani nos habla de las alfalfas con menos lignina que entran al mercado para mejorar la digestibilidad bovina. Música Presenta el espacio forrajero Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, aptados en red. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra. La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Música Montecor, desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Música Buenos días, en este nuevo capítulo de Espacio Forrajero compartimos con ustedes cuál es el impacto que tiene el exceso de fibra en la falta de consumo y digestibilidad del forraje. Por eso hablamos con el ingeniero Roberto Rosaniego que nos explica claramente cuál es la ventaja de disminuir la lignina en las nuevas variedades de alfalfa. Música La lignina es una sustancia que está presente en todos los vegetales, está presente en la pared celular, los árboles tienen mucho más contenido, por eso le permite que esté bien plantado, bien parado, actúa como a modo de protección de factores limitantes, enfermedades, insectos o daños que puede recibir de otro tipo y va madurando a medida que la planta avanza en estados fisiológicos. Reducir la lignina en un 10, 12 hasta un 15% permite mejorar muchísimo la digestibilidad de la fibra porque como componente eso es totalmente indigestible. Y es más, está presente no solamente en el pared celular, está presente también en la hemicelulosa y en las sustancias pécticas, lo que la hace totalmente indigestible. El haberla reducido los ensayos nos ha mostrado la posibilidad de incrementar la digestibilidad en hasta un 12% y al productor le va a permitir una herramienta muy útil desde el punto de vista de manejo del alfalfar porque muchas veces el productor está entre la disyuntiva, priorizo calidad y anticipo el aprovechamiento digamos sacrificando producción o espera un par de días que produzca más y se ve que voy a tener menos calidad. La tecnología jarvestra equilibra los dos platos en la balanza asegurando que aquel productor que quiera hacer el aprovechamiento temprano como lo viene haciendo va a tener un plus en calidad. Pero aquel productor que viene haciendo un aprovechamiento de un 10, un 15% que tiene mucho más rendimiento de forraje, le está agregando un aspecto importante que es la misma calidad ferrajera que tendría una situación de un aprovechamiento prebotón floral. Entonces, en algunos tambos de la zona o de la cuenca Sancor donde siguen siendo bases pastoriles y en busca de la calidad que necesita la vaca lechera está ingresando a comer las alfalfas muy anticipadamente eso finalmente lo paga con menos persistencia. Esta es una gran herramienta porque si ese tambero en vez de comer la prebotón la come un 10, un 15% va a tener la misma calidad, va a tener mucha más producción lo que le va a permitir incrementar la carga animal y como está comiendo a un nivel de 10, 15% momento en que la planta ya recuperó todas las reservas que utilizó para el comienzo del rebrote después del último aprovechamiento, no va a tener ningún inconveniente en la persistencia como le está ocurriendo ahora y la alfalfa le va a durar, va a ser longevio productivo durante 4 años. ¡Gracias!